Acónito o matalobos Acónitum napelus He aquí la planta más venenosa de la flora europea, utilizada antiguamente en cataplasmas para tratar las neuralgias y también para justiciar a los reos y envenenar flechas. El alcaloide que contiene, la aconitina, es un potente anestésico de las terminaciones nerviosas. Los síntomas de envenenamiento aparecen a los pocos minutos de su ingestión. Ardor en boca y garganta, dolor abdominal y vómitos, sed intensa, dolor de cabeza, parestesias y gran debilidad. Más tarde, parálisis muscular de tipo ascendente. Después, hipotensión, shock y arritmias cardíacas. La parálisis llega a los músculos respiratorios, causando muerte tan solo en dos horas desde su ingestión. Incluso puede causar intoxicación leve al manipularla excesivamente. La parte más tóxica es la raíz y las semillas. 5 gramos de raíz son mortales para un adulto. 2 gramos de raíz sonora 31 gramos de